Muy buenas a todos, aquí estamos con el Porsche en Road Atlanta, el circuito que me encanta, pero que no encuentro un setup que esté cómodo. La verdad es que no encuentro feeling, pero bueno, he corrido ya cuatro carreras, ninguna he puntuado bien y quiero volverlo a intentar. A ver qué pasa. Tengo el driver 13, o sea que habrá un nivel de la hostia. Pero bueno, vamos a ver qué sucede y nada, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Vamos a ello. Ahora ya viene la quali seguidamente, así que ya saldremos a tope. A ver qué sucede. A ver qué sucede. Me da un pequeño latigazo, ¿eh? Si veo que no va bien, tendré que cortar el directo. Venga, vamos a ello. Venga, vamos a ello. Venga, voy a ir. Venga, va, va, voy a dar ahoe. Venga, vamos a pillar otra Woman. Venga, vamos a Sinten!? no está siendo una mala vuelta a ver si lo acabo de todas maneras en la segunda se mejora hace poco que pasa eso nuevamente era la primera y ahora la segunda se puede mejorar, no sé si se han cambiado las físicas o qué lo he salvado pero vamos estoy sufriendo se acabó lo bueno bueno vamos pa' boxes 25 grados igual que antes joder 20-0 ricardo masa antes lo he visto en las prácticas y el tío está haciendo unos tiempos que yo alucinaba y se demuestra ¿no? Christopher en la primera 23 la gente joder los segundo, tercero y cuarto en 23 tiene que acapar todas la segunda todavía así que iremos cayendo en posiciones de momento séptimos vamos a ver la vuelta 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 Gracias por ver el video. Una frenada fuertísima. Ahí podría haber cogido una décima al menos mejor. Y la última la ha hecho bastante bien. Muy bien. Bueno, de momento novenos ya. Ricardo Masso ha bajado 19,9. Ojo, eh. Se ha fundido a todos con el driver número 10. 3.900 de soft. Cuidado. Vaya pasada. Ah, no. 3.700. Dice Christoph. En el momento tengo el 9 con el driver 3. El primero me ha sacado seis décimas. Y luego pues 5, 4, 3. Tres décimas, 2. Johnny Heikinen, ojo. Con el número de driver 23, 23. Esta gente es buena. 3.700 de soft. Creo que es de los más altos que voy a correr. Bueno, aquí va a haber hostias, eh. Bruno Fontalba, que es un crack. Sale quinto. Bueno, de hecho tiene el driver 1 y sale quinto. Bueno, a ver qué pasa. Lo único que no encuentro aquí es un setup que me acabé de gustar. Pero bueno. Hay que adaptarse a lo que hay. Hay que adaptarse. Si es el rodríguez y John Fcock, que son gente muy buena, están quedado a nada de menos de una décima. Así que no me puedo quejar, tío. Esto es un nivel muy alto. Y nada, hay que seguir mejorando y a ver qué pasa. Pues nada, vamos a la carrera ya. No está mal, eh. No venos. No nos podemos quejar para nada. Venga, pues. Vamos ahí. Este es un circuito que hay muchos accidentes, muchos abandonos y hay que ir con mucho cuidado. Hay que ir con mucho cuidado. No hay que forzar. Pero claro, también si vas paseando al perrito, pues te pasan por todos lados. Así que un entremedio. Pero bueno. Espero que salga en vida. Salgo en el medio del follón. Primeras curvas y primera vuelta sobre todo será delicada. Vamos a ver si el directo lo puedo acabar o por lo contrario tengo que cerrarlo. Vamos, adiós. Me ha metido el morro. No me la puedo. No me la puedo. No me la puedo. Hemos salvado los primeros, las primeras curvas. Pero está esto, vamos. Todo el mundo quiere adelantar aquí. Buf, la que se va a liar. Me he salvado de atrás. Car contact me han dado. Vamos, no sé, dos o tres tíos. Pero no sé, el coche ha continuado bien. Pero se ha colado todo cristo ahí. En el momento séptimos. Hay que intentar seguir al ritmo. Va a ser difícil. Intentar no perder el reufo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. tampoco de punta al coche muy super peligrosa la incorporación el morro ahí para para presionar para que me vaya largo estos dos tíos están curtidos coño ahora lo va a intentar pero bueno voy a mantener el interior y que sea lo que dios quiera con el slowdown no podía hacer otra cosa lástima la frenada me ha hecho un raro el coche lo he salvado pero he perdido tres posiciones venga vamos a seguir accidente como veis es muy accidentada siempre esta carrera este circuito y esta combinación es muy accidentada vamos vamos a disfrutar coño que si no demasiado tenso no va bien la cosa acaso pues ahí va madre mía madre mía no 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 ha no 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 vamos no 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 ni ni vamos vamos a ver si no pierdo el trencito, lo va a intentar ahí Steve ahí no se si es slowdown que difícil era la trazada esta oh vaya muchos errores como veis por parte de todos ui, ha desaparecido el coche madre mía, que miedo con todos estos incidentes por detrás se han juntado todos y vienen a por mi venga va, a ver si lo salvo no 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 joder, puto piano coño no 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 ¡Ah! Me he ido largo. ¡Oh! ¡Madre mía! No puedo cerrarme. ¡Uf! Van todos como máquinas. ¡Qué carrera más intensa, por Dios! Quizá voy un poco más lento que todos. Pero bueno, hay que aguantar. Vamos, claro, es Bruno Frontalba, es que estamos hablando de un tío que me quería hacer un drive boom ahora. Vamos Bruno, ánimo. ¿Qué le doy por la izquierda al tío? Hostia, Johnny Heikinan ha desaparecido. Ya ha aparecido más adelante. No puede ser, tío. Uy, este se pala. Lo ha hecho bien, pero... No me jodas, tío. Aquí el coche se les aguanta más, tío. No puedo ir a más. Yo no doy pa' más. Me estoy pasando bien, eh, pero estoy sufriendo como un cabrón. Vamos, detrás está toda la trope. Voy séptimo, bueno, creo que octavo ahora, cuando pasemos por la meta. Cómo aprieta Stephen, eh. Me parece bien, coño. Dale duro. Ahí, ahí no puedo. Oh, demasiado abstracto. ¿Dónde va? Hostia, están los de atrás en un tree white. Me está haciendo luces Stephen, pero no tenía por qué. O sea, me tiene que respetar en la bajada, es muy difícil adelantar. Espérate un poco más adelante y ya está. Bueno, es lo que yo pienso. Yo supongo que he pensado de otra manera. Yo no sé correr más rápido, tío. Suficientemente estoy haciendo aquí ya. Hay un... Se han quedado un poquito ahí, a ver si se luchan entre ellos y me dejan un poco a mi ritmo. Este setup, tío, me está volviendo loco, tío. Para aguantar el coche en pista, no veas. Venga, va. Se me van yendo, pero bueno. Llevo y octavo. Quedan seis vueltas. A ver si detrás puedo aguantar el tirón. Va a estar difícil. Al menos... Esto es lo que no quería yo. Por culpa mía, que se le ocurre. Madre mía. Vaya, tío. Detrás, tío. Tres tíos en... En tres décimos. No sé si lo veis en el Relatif, pero... Acojonante. Pero me veo más lento aquí, que todos ellos tienen un punto más que yo no llego. Un poco de todo. Setup y de experiencia. Parece que Joni... Joni, no, Joné. Jon, o como le se pronuncie, está teniendo un problema. Y Bruno contaba, lo está pillando. Y detrás mantengo dos segundos a Eric. Vamos. Siguen con su particular pique. Y yo me aprovecho. A tres segundos, están detrás. Tengo que aguantar cuatro vueltas más. Fácil, ¿no? Pues no. Por detrás cuatro segundos. Me lo voy a tomar con tranquilidad, pero sin dormirme. Lo que no puedo hacer es fallar. Venga. Me están cogiendo. Parece que se ha estirado un poco el grupo y Mark McDonald está encabezándolo. Y supongo que me irá pillando, pero intentaré que no. Intentaré que no les dé tiempo. Si, bueno. Sí. Ok. facility. te estoy yendo muy cagado ya la he cagado muchas veces en este circuito y con una octava posición está muy bien detrás delante no puedo y detrás tengo espacio si no la cago puedo mantener esta posición hasta el final cuando pase por meta faltarán dos vueltas me gustaría haber quedado más adelante claro pero he hecho todo lo que he podido delante están muy igualados Bruno y Heikinen tiene problemas de conexión Heikinen porque desaparece no, off track mierda vale, estoy... delante está... a 24 segundos... vaya polvo no he tenido buenas sensaciones pero bueno las frenadas sufriendo mucho yéndome por el campo pero bueno que son gente con mucho nivel y aquí he estado luchando con ellos así que... mal no lo he hecho última vuelta están a dos décimas John y Bruno supongo que va a hacer un intento Bruno después de la recta vamos, yo lo haría no, está lejos eh, a cuatro décimas igual está lejos bueno, va que llego que llego hostia, pues Bruno la ha intentado y la ha conseguido, madre mía en la última curva en la recta, madre muy bien bueno, octavos, nada mal nada mal mucho, mucho crack aquí suelto y... y nada con un soft de 3.700 no me puedo quejar para nada tenía driver 13 y acabo octavo, o sea que... puta madre iba cagado las últimas vueltas eh las últimas 7-8 vueltas iba cagadillo pero bueno a ver, vamos a ver el ritmo 26, aquí tenía un sastito en la tercera vuelta luego las últimas 21 podía haber rodado 21 medios pero bueno iba tranquilo y nada no me iba a jugar la posición madre, como han acabado la carrera eh vamos a ver el... la última vuelta de los dos de Johnny Higine y Bruno Montalva vamos a ver desde el cop kit de Bruno necesito mejorar el setup aquí en este circuito me encuentro que no... no estoy del todo cómodo y... tengo que hacer algo tengo que pagar a un ingeniero ahí se ha salido se ha ido largo por eso está 4 décimas aquí ha hecho una frenada de frenos una clavada de frenos interesante de Bruno se la debió jugar pero luego lo que no entiendo es como lo ha pasado ha debido hacer un error ufff se han pasado los dos ufff vamos a verlo desde la... hay que hacerlo más rápido Bruno aguantando los dos en paralelo y aquí... uy se lo ha ido mucho aquí eh bueno y ahora el final se la tenía que jugar no me ha llegado a dos décimas y sin gasolina se ha quedado Johnny Higine fijaros como se oye el motor que ya no tira madre muy bien y Ricardo Maso que ha ganado la carrera impresionante ha rodado en 24 el mejor y 21 medios hacia el final distancia de 2 segundos vuelta rápida hemos dicho 24 y yo para tener una idea 26 coño pero bueno era con rebufo y... y el le iba primero así que... 20 21 un ritmo muy alto muy bien hola Albano pues la verdad es que... el que me pasaste un día no no conseguí que me fuera bien la verdad es que no se coleaba mucho demasiado se me iba mucho de atrás y no... y nada he adaptado uno mío uno de... del setup sync y lo he adaptado a mi estilo pero no veo que haya... no haya feeling no hay feeling no... no me encuentro del todo con el... con el setup pero bueno intentaremos buscar la solución tengo el día de mañana de fiesta en el curro así que... me intentaré currar... me intentaré currar me intentaré currar para mejorarlo normalmente... siempre es normal son gente que tienen 5.000, 6.000 de air 4.000 y pico yo tengo 3.500 así que... estoy por detrás de ellos pero... 24 segundos no me suelen sacar así que... algo tengo que hacer una cosa es que me hubieran sacado uno sobre 12, 14, 16... lo hubiera entendido pero me falta ahí... me falta tiempo... me falta... me falta algo que no tengo en el setup así que... me lo... nada... me lo intentaré currar pero ya os digo si alguien quiere colaborar y... y pasarme uno que sea bueno ya... ya sabéis... no voy a pagar nada tampoco eh... pero bueno... eso es cuestión de gustos y cada uno al final se adapta a sus condiciones de pelotaje pero bueno... mira... el ritmo ha sido de... un segundo y dos décimas más rápidos por vuelta bueno... he tenido piques... vamos a ver la salida mía porque... me he ido fuera de pista... he tenido fallos... vamos a ver la salida... vamos... aquí hemos salido más o menos todos igual... y aquí por fuera... semácula 1... no... sí... tío ha tenido dos cojones... uno... y ahora... hay... ahí... ahora por dentro se me mete un occhio... son dos cojones... yo lo he visto venir y digo... no voy a forzar la máquina... No salía noveno, no salía ya, no salía, si noveno, ya veis, que igualdad, que linea, aquí si no recuerdo mal uno se lo ha pegado, se han tocado, no pues aquí no ha sido, por aquí alguna frenada, aquí parece, uff, ahí ha habido muchos accidentes, para empezar me he asustado yo un poco porque veía venir el hombre este que se la metía, he frenado yo y de lado, he frenado de lado y el coche me ha hecho un raro, el de detrás mío ya se ha visto, para no darme, pues casi se me lleva por delante, ahí está Fabrizio Espinoso, hostia, es que detrás mío había un buen, uff, pobre, pero bueno es que era muy arriesgado, aquí también ha salido un poco con peligro, y quien más había aquí en el furullo, Steven Clutch por fuera, ha librado, es que aquí ha habido cuatro coches que han tenido accidente, en esta curva, cuatro coches, y Steve Clutch, creo que es el que me ha hecho luces luego, porque aquí se ha librado, pero luego veo que en la vuelta siete, ha tenido un, ha tenido una salida de pista, pero no, conmigo no ha sido, ha sido otro hombre, otro hombre que, a ver, vamos a ver, aquí tenía una lucha yo, que no sabía ni por dónde me pasaban, y ahí ha desaparecido, Johnny Hekinen ha desaparecido, desaparecía, y ha habido un momento que ha desaparecido y ha aparecido más adelante, o sea que, parecía cheto, la verdad, y aquí, vamos a seguir al de atrás, pues no, parece que nada, nada, veía que la gente tenía más ritmo que yo, pero bueno, no ha tenido ningún incidente grave, así que la octava posición es buena, o sea, la doy por buena, y nada, me comenta Jaime que si, con esa temperatura de pista, neumáticos más llenos o menos, la presión, la presión, mira, yo te digo la presión que llevaba, 100, hostia, pues lo tenía mal, 141 y 134, mira, no sé por qué, ahora que lo has dicho, lo he mirado, pero yo siempre pongo 138 delante y 134, así que es verdad que cuando sube la temperatura de pista, recomiendan subir la presión, pero bueno, esto es practicarlo en la práctica, así que, es probarlo, yo aquí tampoco había muchos grados, o sea que no era un, no era 25, creo, sí, 25 grados, así que era una temperatura bastante buena, si hubiera salido con 30, 32 grados, se puede subir la temperatura, la presión, se puede subir, sí, sí, pues nada chicos, aquí ha quedado la, la carrera, un soft de 3700, voy a mirar que me han dado, y os lo comento, creo que es la carrera con más soft que he corrido, 3764 de soft, me han dado 153 puntos, muy bien, 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 puta madre, vale, incidencia es 8, pero el safety rating no me han quitado ni me han dado, está como anulado, y de rating me han dado 46, nada mal, hostia, el primero, Ricardo Massa, 225 puntos, increíble, ahora, el tío tiene 3800 de rating y se ha follado a Christopher Moorer con 6000 de rating, Dennis Grabowski con 6000 de rating y Cyril Rodríguez con 5100 y pico de rating, Bruno Fontalpa está, ha quedado dos puestos por delante y el tío casi tiene 37000, y por quedar quinto, no, por quedar sexto, le han quitado 6 de rating, es que le exigen un montón, ya os digo, aquí había, luego, Scott Braiser por detrás mío, 5000 de rating, brutal, brutal, el que menos y rating tenía, para que os hagáis una idea, tenía 2900 de rating en este split, éramos 23 tíos y el que menos tenía 2900, todos los demás, 3000, 4000, 5000 y 6000, una barbaridad, o sea, que no me puedo quejar para nada, no me puedo quejar. Sí, correcto, lo que dice Rubén, y es lo que también digo. Ah, no, no, yo lo hago diferente, cuanto más temperaturas, bajo presiones, y a temperatura, oye, pues lo hace al revés que yo. No sé, ya os digo, esto ya es una cosa para que os lo practiquéis, yo no soy nada bueno en el tema de setups, así que me adóptalo a lo que... Sí que esto, en el equipo nuestro del FO, estamos buscando un ingeniero, si alguien conoce a alguien, pues sería cuestión llegar a un acuerdo y que interactuara con nosotros en el equipo, y nos gustaría, la verdad. Es un tema que seguro que los que van delante y tienen soft y rating altos, tienen setups buenos, o sea, seguro que son gente buena, pero bueno, desde luego que creo que tiene un setup bueno, o sea, me gustaría probar uno, uno de ellos, y a ver qué, a ver qué, dónde están, es dónde estamos. Pues nada, dejamos aquí la retransmisión, muchas gracias por haber visto la carrera, ya veis, ha sido intensa, al final la hemos salvado, queda octavo, y nada, seguiré luchando para mejorar y acercarme mejor a los de delante, pero bueno, ha sido positivo, así que nada, muchas gracias por haber visto la carrera, y haré más directos, a ver si mañana me animo y hago otro, ¿vale? Venga, cuidaros, hasta luego.